En la vastedad de la pradera africana, con el sol despidiéndose tras la imponente roca del reino, se desarrolla una conmovedora historia protagonizada por Kaido, un joven cachorro león destinado al trono como heredero real. A pesar de su posición privilegiada, la vida de Kaido se ve ensombrecida por el constante acoso de sus compañeros de la pradera, quienes, con burlas y provocaciones, desafían la paz interior del príncipe. La historia toma un giro revelador bajo la sombra de un majestuoso baobab, donde Kaido busca sabiduría en Zara, una astuta zorra sendal. Debes confrontar esos desafíos, le aconseja Zara, responde con determinación y protege tu paz interior. Cansado de ser objeto de mofas, Kaido decide seguir el consejo de Zara y enfrentarse a sus agresores. Al día siguiente, cuando Malik, uno de los cachorros, se burla de él, Kaido, rugiendo de frustración, en vista al provocador. La reina madre, al presenciar la escena, castiga a Kaido, prohibiéndole salir de la cueva. La situación se agrava cuando las burlas persisten y Kaido, en busca de comprensión, recibe el consejo de Zara, una anciana tortuga consejera. Protege tu paz interior, le aconseja Zara. Ignora las provocaciones y verás cómo se cansan. Siguiendo este nuevo enfoque, Kaido enfrenta las burlas con serenidad, pero las palabras y dientes persisten. Incluso enferma debido al estrés emocional, Kaido recibe la visita de Amani, un sabio elefante curandero. Amani, con su trompa aplicando ungüentos curativos, detecta la aflicción emocional de Kaido y lo alienta a compartir sus penas. Con lágrimas en los ojos, Kaido revela sus luchas ante Amani, quien, con sabias palabras, le insta a proteger su paz interior y comprender las motivaciones detrás de los ataques. Armado con esta nueva sabiduría, Kaido enfrenta nuevamente las burlas de sus compañeros. Al mirar más allá de las provocaciones, Kaido ve la inseguridad y envidia en sus acosadores. Un escudo de sabiduría se erige en su corazón y con calma responde, vengan con comentarios interesantes o llamaré a sus padres para compartir sus opiniones sobre mí. Los acosadores, temerosos de las consecuencias, se retiran. Kaido, ahora iluminado, no sólo ha defendido su paz interior, sino que ha entendido las complejidades detrás de las acciones de los demás. La historia de Kaido nos sumerge en las aguas turbias del acoso y la confrontación, pero también nos revela la luz del entendimiento y la protección de la paz interior. En nuestro propio viaje por la vida, a menudo enfrentamos desafíos similares, ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestras relaciones. Kaido, al aprender a mirar más allá de las provocaciones y comprender las motivaciones subyacentes, nos enseña una lección invaluable. Proteger nuestra paz interior no es simplemente ignorar el sufrimiento mientras nos defendemos, es comprender la naturaleza compleja de las interacciones humanas. Al emular la sabiduría de Kaido, podemos forjar un escudo de calma y comprensión que nos permita enfrentar las adversidades con gracia y discernimiento. En un mundo donde las palabras pueden ser afiladas como garras y las burlas son vientos tormentosos, la historia de Kaido nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de preservar nuestra paz interior, incluso en medio de la tormenta. Así que, al igual que Kaido, protejamos nuestra esencia, iluminemos la oscuridad con la luz del entendimiento y continuemos nuestro viaje con corazones serenos. Si esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta, suscribirte para más lecciones de vida y compartir tus reflexiones en los comentarios.